Así dañó el corazón, alzarte tu intención Si me estás gozando un dolor Así dañó el corazón Si me estás gozando un dolor Así que debo en tu corazón Se dañó el corazón, alzarte tu intención ¡Alta! 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 Gracias a la familia Inga Castro, que Dios los bendiga. Gracias a la familia Inga Castro Gracias a la familia Inga Castro Gracias a la familia Inga Castro, que Dios los bendiga. Gracias a la familia Inga Castro, que Dios los bendiga. Gracias a la familia Inga Castro, que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 No, no me voy, sino hice una pausa para que los que me contrataron, Francisco,